Muchas gracias por atendernos. Quería saber un poco cómo ha ido la contratación de Néstor Araujo. Bueno, ha sido una contratación, como casi todas, de mucha negociación, pero hemos contado siempre con el respaldo de Araujo, cosa que es muy de destacar, pero también encontramos muchísima colaboración en el presidente de Santos Laguna, que estuve personalmente en contacto con él y nos dio todas las facilidades para poder cumplir el sueño del chico, que era jugar en Europa. Bueno, y también vemos que ha pescado a otro, que es el turco de México, ¿no? Sí, bueno, yo no puedo negar la gran pasión y el gran amor que le tengo a México. Siempre fue mi sueño tener gente representativa de allí aquí con nosotros en el equipo y ahora hemos conseguido que Araujo venga a lo que nos llena de orgullo y satisfacción y que Antonio, sin ser mexicano, pero con toda una vida allí dedicada y que también me recuerda para mí cuando me fui para allá, pues eso te anima muchísimo y nos hace un poco más cómplices de saber lo que es estar de migrantes en un país, ¿no? Bueno, me imagino que el turco, como tiene visión mexicana, igual ha pedido algún jugador más. Recordamos que estuvimos aquí con Jesús Martínez de Pachuca y él intentaba vender a Erick Gutiérrez y a Guzmán. ¿Cómo va eso? ¿Va a venir algún mexicano más? A mí, en lo personal, me encantaría, pero claro, las cosas técnicas ya son más de los técnicos. Hay un proceso que es lo que le gustaría al presidente, pero no decide en los fichajes, decide una secretaría técnica y después deciden las finanzas. Y ahí combinar todo eso es muy complicado, pero si por gusto mío particular fuese, sí tendríamos alguna representación más. De otras formas, ¿el turco ha pedido algún jugador más mexicano o no? El turco pide siempre, como todos los entrenadores, y él no es la excepción, lo que crea que le puede venir bien al equipo. Efectivamente, nos ha pasado una lista de jugadores que él considera que le vendrían bien al equipo. Nosotros estamos conformando el club, bueno, el club está conformado, estamos conformando el equipo y esperemos que ahora, con sus sugerencias y las del director técnico, a ver si hay oportunidad de hacer algo más. Vale, y por último, ¿las perspectivas de este año? ¿Poder entrar en UEFA? Yo creo que una de las cosas importantes del turco fue esa ansia ganadora que nos transmitió a todos cuando llegó, cuando hablamos con él. Y él tiene muy claro que va a salir a por todas y entonces si sale a por todas, un objetivo será ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!